Amigos, el día de ayer recibí este mensaje y me puso muy feliz. Hola amiguitos del Bosque, hoy les voy a enseñar a cómo voltear una tortilla sin cuchara. Sin dedor. Exacto, sin nada de eso. Ah, me tomé una captura buena, sí. Ok, vamos a dejar nuestra tortillita ahí, ya está nuestro comal prendido. Y no la vamos a hacer ni con el tenedor ni con la cuchara. La vamos a hacer con el dedo, aunque te den miedo, aunque te salga una polla. Ahora sí, después de que ya... Bueno, yo digo que ya... A ver, sí estoy grabando bien. Y así de fácil. Ahorita he visto el video, amiguitos, del Bosque. Bye. Muchas gracias. Recuerden que si quieren otro video, otro video, otro video más, comenten en los comentarios. Síganme, por favor, en mis redes sociales. Denle like, por favor. Bye. Hola, maestra Mayer y yo soy Paola Jimena Molina Reyes y hoy te voy a hablar de las prevenciones para el COVID-19. Número uno. Lavarse las manos adecuadamente con agua y jabón antes y después de comer y también después de llegar de la calle. Número dos. Usa bien tu tapabocas o tu cubrebocas. Número tres. Manténla sana a distancia, mínimo dos metros. Número cuatro. No salgas de casa menos que sea necesario para salir a hacer la despensa. Número cinco. Usa gel antibacterial a base de alcohol. Número seis. Limpia las superficies con toallitas húmedas. Esto es todo. Casi llego como el de mi tía Mayra. Esto es todo por amiguitos. Bye. Amigos, yo no me puedo rendir porque ella me admira muchísimo, pero lo que no sabe es que yo la admiro el doble. La verdad es que para ser tan pequeña tiene una chispa y un ángel impresionante. Te amo.